El vicepresidente de la República, Oscar Ortiz, restó importancia a las restricciones que Estados Unidos ha puesto a ciertos funcionarios salvadoreños. Además, dijo que respeta la decisión del gobierno norteamericano, aunque no las comparte. Cada país toma decisiones, no podríamos estar de acuerdo o no, pero esa es una decisión del gobierno de los Estados Unidos. No tenemos más comentarios, cada gobierno toma las decisiones que cree convenientes. Podemos no estar de acuerdo, pero esa es una decisión de los Estados Unidos. Yo no le daría tanta importancia a eso. Más bien, yo creo que hay que seguir trabajando porque el nivel de relación, de cooperación, de entendimiento con el pueblo y el gobierno de los Estados Unidos sigue siendo fuerte, sigue siendo creciente y a eso le vamos a seguir apostando. En cuanto al tema migratorio, Ortiz dijo estar poniéndole atención a las palabras de Donald Trump de cortar la ayuda al Triángulo Norte, pero aseguró que trabajan para poder desmontar el fenómeno de la migración hacia suelo estadounidense. Más allá de una declaración que hay que ponerle atención, nosotros estamos trabajando en nuestra política de cómo ir desmontando gradualmente y de manera estructural los temas de migración irregular, que como hemos dicho, no es lo más conveniente. Los salvadores de los que más avanzaron en los últimos años, 50% de reducción de la migración de los últimos años. Finalmente, sobre la excepción de visado por parte de Taiwán para los salvadoreños que deseen visitar la isla, el vicepresidente dijo que el gobierno está claro que las relaciones con Taiwán ya han sido cerradas, por lo que no es algo de importancia. Con imágenes y reportes de Héctor Burgos, este es un informe de LaPrensaGrafica.com